Ni una menos, más vigente que nunca. El 3 de junio es una fecha muy importante para el movimiento feminista argentino. Un día como hoy, pero hace 8 años, se realizaron por primera vez una serie de movilizaciones agrupadas bajo la consigna del Ni una menos, un lema que impactó profundamente en la sociedad. Pero, ¿cómo surgió este movimiento en nuestro país? Si bien las organizaciones feministas reclamaban sus derechos públicamente desde hace décadas, hubo un caso en particular que produjo un quiebre, el femicidio de Kiara Páez. Kiara era una joven de 14 años, vivía en Rufín, una localidad de Santa Fe, y acababa de enterarse que estaba embarazada. El 10 de mayo de 2015 fue asesinada a manos de su novio, quien no quería que ella continuara con su embarazo. Enterró el cuerpo de la joven en el patio de la casa de sus abuelos, donde vivía toda su familia. Él tenía 16 años y en 2023 logró que su condena se redujera en 6 años y medio debido a su condición de menor de edad al momento de cometer el asesinato. Pocas semanas después del hecho, muchas organizaciones y activistas comenzaron a movilizarse. El femicidio de Kiara fue un punto de inflexión para un movimiento que venía creciendo y que se terminó convirtiendo en un reclamo masivo. Las organizaciones especializadas en violencia de género coinciden en que más de 300 mujeres mueren por año en Argentina debido a los femicidios. Una cifra que a pesar del aumento de la conciencia social y de las constantes movilizaciones se mantiene estable. A pesar de los avances, la situación sigue siendo alarmante. Es por esto que cada 3 de junio el movimiento feminista vuelve a unirse bajo la misma consigna. Ni una menos. Ni una menos. Ni una ni unipep. Ni una menos. Ni una. Ni una. Ni una.